Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero ante todo agradecer a las banderas el que, bueno, que ayer me hayan traído mi Manuel, que siempre para mí es un gusto, y sobre todo que tengamos este sitio de recuperación no solamente de la taberna tradicional, sino de un sitio de encuentro donde traer coplas, cultura y actividades, que me parece que es una cosa que nos viene muy bien a Cádiz y al barrio. Entonces sí me gustaría agradecerles estos momentitos y estos encuentros que están propiciando. A mí me encanta además el formato, porque lo he visto en streaming y a mí me entran ganas de cantar entre copita y copla que estoy disfrutando, porque camarero, otra dos botellitas de vino blanco, porque me parece que este formato nos permite esta cercanía y nos da también el sabor de muchas de las cositas de las que vamos a hablar y que hemos vivido juntos. Yo la segunda vez que puedo presentar a Manu, para mí es un privilegio, porque lo adoro, es como mi hermano, y siempre pienso que nunca voy a estar a la altura de contar, no solo lo que ustedes ya conocen, sino lo que Manu realmente es. Ahí no me voy a meter porque estoy muy llorona, tú también estás un poquito llorón, entonces ahí no nos vamos a entrar, pero sí, ojalá pudieran disfrutar siempre de la dimensión del Manu Sánchez, que tenemos la suerte de conocer los que le queremos tanto. Manu, a mí me da muchísimo coraje cuando leo en la... cuando hablan de él, que es el humorista y presentador. Y Manu es el humorista, es el presentador, es el cómico, es actor, dramaturgo, sí, todas esas cosas. Es un empresario con un tesón y una capacidad de emprender enorme que se queda en Sevilla y en Andalucía generando riqueza y empleo. Es quien ha hecho muchos documentales del carnaval, que para mí son uno de los mejores documentales que existen del carnaval. Recuerdo el carnaval de plata, donde por primera vez se le dio la vuelta al falla para que fuera un escenario que ya hoy estamos acostumbrados, pero ese cambio de la perspectiva se lo debemos a ese documental. Y quien ha tratado yo creo que uno de los documentales con más cariño de Juan Carlos y de Manolito Santander. Manu además, yo le he escuchado unas coplas donde se pide, y yo me sumo a la petición, de que debe de ser pregonero, pero Manu además ha firmado algunas de las frases más bonitas, o una de las frases muy bonitas de Pregones de Cádiz, aunque no aparezca lo ha firmado. Y yo quiero leerles algunas cosas para que sepan, porque podía caer en la tentación, yo lo estaba pensando ayer, de preguntarte desde cuándo escuchas carnaval, pero yo a la gente que le gusta el carnaval, y que conoce que le gusta el carnaval, nunca le he preguntado desde cuándo te gusta el carnaval y por qué te gusta el carnaval. Así que voy a trascender todo eso, vamos a dejar el por qué, ni el cuándo, ni el cómo. ¿Te gusta el carnaval? Hablamos de carnaval continuamente, es una de las personas con las que yo más hablo de carnaval de mis alrededores. Y voy a leer una cosita nada más para que vean la dimensión de cómo lo siente él, y cómo en ocasiones ponen bocas de otra persona, cómo lo siente. Tus coplas son himnos, de la patria de cualquiera. ¿Cómo puede ser tacita que te quiera sin conocerte? Eres cariño distante, te quiero aunque no te pueda. Así que, es mucho más largo, pero no me voy a detener más. Así que, bueno, aquí está Manu Sánchez, con el que vamos a hablar de las coplas de su vida. Y poco más, si te parece, empezamos. ¿Tiene algún orden de todas las que has mandado? Yo puedo hablar sin micro, ¿no? Vale. Bueno, yo primero, y antes de cualquier otra cosa, daros las gracias. Las gracias por asomaros hoy aquí, las gracias a la bandera, las gracias a mi admiradísimo y queridísimo Fernando Pérez, las gracias a Taite, que yo me he dado cuenta que este formato lo hemos hecho muchas veces, lo que nunca lo hemos grabado, ni publicado en streaming. Pero, bebé vino y hablado de carnaval, no me suena que sea la primera de las veces. Yo también he caído la tentación, pensando en estas coplas de mi vida, en un puñado de coplas, ¿eh? Porque he tenido que, es un ejercicio muy difícil, casi que rozando lo imposible. He intentado elegir las coplas en las que tenía algo que contar, o donde podía yo relacionarlo con algo, con algún momento vital. Si me ponía a elegir coplas favoritas, no hubiera terminado nunca, y por supuesto nunca hubieran sido diez. Taite es de la parte de Cádiz que da Alemania, y ayer le mandé doce o trece coplas, y lleva mosquilla conmigo desde ayer, porque tenían que ser diez, tenían que ser diez. Pero yo he visto al pregonero, a don Juan Manuel Braza, venir de aquí a hacer doce con Ana Candón, la querida Ana Candón, con una normalidad absoluta, sin pasarlo mal, porque eran doce y no diez, así que déjate seducir, porque no caben un poquito más de coplas, empujamos un poquito más, y caben. Yo también he quedado en la tentación, pensando en estas coplas, en intentar recordar desde cuándo me gusta el carnaval. Yo soy de dos hermanas, soy de Sevilla, y intenté, digo, bueno, pues tiene que haber alguna vez, que fue la primera vez que escuché carnaval, porque no se hace carnaval en mi barrio, ¿no? Y no lo recuerdo. Entonces me ha llamado la atención, que creo que el primer flash que se me viene, con muchísima admiración, y que me pone todo lo que yo tuviera dentro de la cabeza boca abajo, es la primera de las coplas que he elegido, que quizás es un poco extraña, pero por extraña yo quería que no faltase en esa lista, y a mí sí me gustaría, yo llevo aparentando 47 años desde los 14, entonces, tengo experiencia antes de mis 47 años, tengo de momento 38, y hago este... ¿Pero 47 lo has dicho por algo? No, no, ha sido aleatorio. Vamos, mi sueño es que cuando pase luego 47, seguí aparentando 47, entonces digo, yo soy una inversión, ya está bueno de marido, ¿no? De novio, no embargo, pero de marido voy a ser el que está bueno, de tus amigas. Hago esta apreciación porque yo soy de septiembre del 85, finales del 85, y también he intentado evitar la tentación de poner coplas muy anteriores a mí, porque esas coplas después yo las he buscado, las he conocido, han llegado a mí, pero me hubiera sentido un poquito impostor poniendo algo de fletilla, cuando no es, me hubiera sentido haciendo como una pose, ¿no? Entonces, para que entiendan las elecciones de coplas y para que me ubiquen temporalmente, espacialmente ya lo han hecho, temporalmente, finales del año 85, cuando suena esta copla, yo tenía todavía 3, 4 años, no sé por qué me acuerdo, pero yo me acuerdo de los bautizos para adelante, de los bautizos para atrás tengo laguna, pero aquí tenía yo 3 añitos y muy poco, y esta es mi primera copla, no sé si acertada o no. La ponemos. La ponemos. Con azadones. Y la infeliz de mi madre política, que estaba en un estado de moribunda, con los anexos epidémicos de los dedos y los cabellos, la presencia siendo agujeros en la arena, noventa y seis horas continuadas sin un respiro. Estaba a la ribera de los veranos y deja una verbena, para que se ha molado un trozo de lo que es la pobreza. Hubo personas que obtuvieron más de quince instintos reales, en cambio hubo otras personas que no tuvieron ni uno solo. La madre de mi señora, como ya fuese, permaneció aquí en la pincena, haciendo agujeros al atardecer, junto a la luna y a la salida del sol. Se despojó de los anexos, se pide ritmos y de los cabellos, los tan senores figuraban mucho. Y al contrario de capturar las molinas, lo que capturó fue una rumpio de monía, jugada del tórax. Y en el parque de las Malbulinarum, está haciendo agujeros desde aquella jornada. Pues efectivamente, en el parque de las Malbulinarum, está haciendo agujeros desde aquella jornada. Me puso la cabeza boca abajo, a mí me absorbe, me enamora y me trae al carnaval de Cádiz el humor, el ingenio y la inteligencia. Después me he encontrado buenas músicas, grandes cantantes, grandes poetas, grandes composiciones. Eso reconozco que me lo encuentro cada año y me sorprendo de ello una vez más en el carnaval de Cádiz. Pero si fuera eso lo que a mí me enamora, estaría yendo yo a certámenes de competiciones de coro gospel el resto del año. Y no es así. Lo que me pone la cabeza boca abajo es el humor, es el ingenio y es esta serie de locos, pero muy, muy cuerdos, haciendo con el lenguaje pirueta, para precisamente, intentando tener todo el malaje del mundo, darle la vuelta al juego y conseguir conquistar la gracia. Mi madre dice que yo de chico, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía, ¿payaso o presidente del gobierno? Al final he elegido una profesión digna y me he quedado con payaso. Pero yo, mi padre, es la persona más seria del universo. Mi madre sí maneja la guasa con las dos piernas, pero nada apuntaba a que le fuese a salir un hijo payaso o cómico, pero yo me recuerdo desde niño embobándome con ejercicios como este. Estos son los San Monotropos, después este grupo se convertiría en historia y antología del carnaval. En ese momento eran los nuevos, eran los vanguardistas, eran los que venían incluso a tentar contra los aires viñeros. Ahora ya consideran al celu clásico con lo que ha pasado, con la de cosas que ha pasado a los celu, porque precisamente llegaba con este tipo de novedades junto a otros grandes y ya andaban los que después serían mis amigos, José Mari, Quique Largo, Fernando Macías, Bosco, ahí ya estaban muchos de los que luego yo no ha sido sorpresa. Me he cruzado con ellos en la vida porque yo he hecho por cruzarme. Pero esta copla es un gran ejemplo de lo que a mí me enamora del carnaval de Cádiz. El ingenio y la inteligencia hay que saber dominar muy bien el lenguaje para darle la vuelta a los duros antiguos de esta manera. Esta es una de las primeras quizás que rompieron con las chirigotas clásicas haciendo una cosa absolutamente surrealista. Después vendrían los piconeros, pero yo también es de las primeras que recuerdo que hicieron ese humor surrealista que no tenía ni pies ni cabezas. Y además también probablemente fueran de los primeros que tenían un popurri más desestructurados. Veníamos de las historias que ahora voy a dar pie si quieres al siguiente, pero veníamos de los popurri que contaban una historia que este año también he escuchado el debate. Fíjate tú, estamos en los 89 y hemos vuelto a escuchar el debate de si los popurri deben contar una historia o deben de ser cuartetas deslavazadas porque los amolontropos eran cuartetas sin pies ni cabeza no solo entre ellas sino por per se misma. Bueno, yo creo que desde los cruzados mágicos se impone de alguna manera o se ve qué alegría y qué bien cuando el popurri esa pieza que no sé si sería una de las piezas a las que habría que dar una vuelta en el 2024 porque ahora ya cuando te gusta un popurri lo has escuchado 20 millones de veces y cuando en la final escuchas el popurri de tu agrupación favorita ya tú lo has escuchado 120 millones de veces en el coche en YouTube y en 27 sitios así que no sé si esa fase intermedia sería más aliviable oye, cuando usted el popurri el primer día y el último no sé pero esa pieza que va a girar en torno a los 8 minutos cuando va con una historia de por medio cayó de pie aquel cruzado mágico nos contó todo lo que le ocurrió para ir a la playa desde entonces a muchos nos gustan los popurri con historia todos los popurri tienen que tener historia pues mira no el de los San Molontropo no la tenía la mayoría de popurri no la tienen pero es verdad que yo soy de los que se enamoró de los popurri con historia creo que son pequeños detalles de calidad como cuando viene las cuartetas en los popurri engrasadas musicalmente tiene mucho trabajo eso cerra y venga 1, 2, 3 hace eso 20 veces más que un popurri se convierte como en una ametralladora de cuartetas de la basada bueno son pequeños pequeños ítems que tiene que ir pasando el examen del aficionado y cada uno para gustos los colores a mí me gustan las cosas cuando los goles cuando entran por las cuadras cuando llegan los popurri que no son una historia pero entran por las cuadras también me gustan y los disfruto mucho yo no sé si por volver un poquito nada más con los San Molontropo si eso era surrealismo o no porque clavar de esa manera los duros antiguos bueno pues esa forma del castellano menos coloquial dándole tres piruetas diciendo que era un tanguillo soriano volverían a jugar muy pronto con el tanguillo de los duros antiguos los borrachos dándole la vuelta o sea jugando con la tradición se dieron cuenta de que la modernidad estaba ahí y yo ese mira para atrás porque si no conoces los duros antiguos no te ríes con los San Molontropo porque no sabes cuál es la referencia no sabes qué está cambiando por qué entonces eso de que te obligue la vanguardia a mirar a la tradición me parece la fórmula perfecta y por eso me gustan mucho y por eso están ahí como dato me confesaron que aquellos años eran tan locos como que en la actuación de la final aparecen ahí con una bañera una bañera que habían encontrado aquí a la espalda del teatro y habían metido para adentro o sea que tuvo que ser muy divertido haber echado un ratito de pasacalle con esa gente pues si te parece vamos a pasar a los popurrí con una historia y qué historia los pavos reales la historia comienza a día que la reina de Castilla con pasión se enamoró de un muchacho inteligente buena gente competente una persona excelente elegante y guapetón lo que me vino es que era el rey de Aragón aunque ella no sabía ni leer ni escribir luego le mostró la historia que sabía a latín para el estudio nunca es tarde ella puso de su parte y al cumplir los treinta y uno se leía sin ayudar mi show y ya en la luna de miel Isabel Goyos Fernando y pasaron toda la noche tanto monta monta tanto todo el reino de Aragón entró dentro de Castilla hasta la campanilla desde el matrimonio nace y entre otros hijos Juana la loca que por su forma de ser la pobre iba de boca en boca ella que era muy beata y le tiraba lo religioso hasta que llegó ese día Felipe el Hermoso y usted tenemos a Felipe el Hermoso aquí digo a que lo paran antes y está Felipe el Hermoso en primera fila no, no, no yo estoy ya tirando de voz de pecho pues uno de los de los popurriques yo creo que se han puesto en los colegios para enseñar la historia de España ¿no? yo creo que es una obra de arte de los carapapas una obra de arte visual se parecían el vati se parecía de buena primera al emérito y por qué no lo sabemos pero se parecían estaban muy bien elegidos había que conocer muy bien la historia para reírse con este popurrí si tú no conoces las abdicaciones de Bayona tú no te ríes con al padre y al hijo lo cogió en Bayona y le digo a ver trapa acá la corona vamos a echar la suerte tú pare tú no y la corona para mis cojones si tú no sabes qué pasó y que Napoleón junto al padre y al hijo los hizo abdicar en firma tú por aquí tú por allí y en ese juego de papeles si no conoces la historia volvemos a lo mismo si no si no te has preocupado de alguna manera de ser culto no te puedes reír con estos regalos que nos traen los poetas cultos y era además un popurrí de chirigota y había un golpe en cada rey y no hay ni una cuarteta que esté jugada igual y cuando en un avión un bastinazo después juegan a hilar finísimo y con pues no le puso Carlos II y se quedó con todo el mundo allí todo el mundo aún sabiéndose los reyes había respondido Felipe a voces yo creo que es una es una obra de arte te ponía yo ahí cuando elegí las coplas esto no es un popurrí con historia este es el popurrí de la historia y yo creo que obras de arte como esa pues hay que elegirlas digo como elija nada más presentación y popurrí en vez de 10 coplas no cabe nada más 3 o 4 ahora voy ya más ligerito ahora voy ya a cuple corto no esto es del año 2004 yo por dar un poquito también de de contexto y y al final se repite mucho en esto y y este este año que en casa han salido en en el concurso infantil que al final el jurado es el gusto de 5 personas y probablemente yo nunca coincida ni tú tampoco con ellos es que quedaron un sexto es que quedaron un sexto en un año que es verdad que fue el de lo que diga mi mujer pero que es una chirigota que tenemos todo en la memoria que no sabemos de memoria y que la injusticia es al final yo creo que si hay un premio que es el de llegar a la final porque al final cantas todos los días sueltas en el teatro todos los repertorios los enterados son un 3 quiero decir ahora llegaremos a hablar de eso y después a mí me llama la atención que se habla del jurado y se le reacciona al jurado de un año al año siguiente como si le gustara lo mismo a los 5 que han puesto este año que no tienen nada que ver a los 5 del año pasado el jurado va cambiando es verdad que es un hecho que lo que se premia se repite lo estamos viendo y después también creo que hablaremos de ello ganó el Molina con una chirigota haciendo de una chirigota callejera cuando en la calle hay chirigotas como las vocales como históricamente los fantasmas que juegan a este hilar finísimo y este año 2024 perdón vamos perdón no yo tengo la boca prestada ahí darte una vuelta hay nabos pollas y me cago en los muertos en todos los repertorios pero no es que Juan Carlos dijo un nabo como la torre de preferencia suena una obviedad pero es que hasta los nabos hay que saber meterlo claro entonces yo creo que cuando se premia algo se tiende a repetir ¿no? por eso a veces se le dice al jurado jurado entre otras cosas pero jurado anda con cuidado de lo que premia porque después van a venir detrás hubiera sido muy bonito después cuando como aficionado te dicen te dio coraje que quedaran los séptimos los pavos reales y tú me recuerdas el uno fue lo que di a mi mujer pues que claro es que si ponen poner a otro en otro puesto es quitarle el puesto al que estaba ese marrón creo que no lo tenemos que ese no es el nuestro no es el de los aficionados yo si creo que hay un bonito premio en llegar a la final porque bueno porque escuchan los repertorios donde hay que escucharlo que es en el en el teatro en este caso si estamos hablando de agrupaciones del concurso a mi de todos modos ahora me dice el séptimo y eso quiere decir que hubo ese año hubo siete hubo ocho chirigotas seis en la final y los pavos reales ahí a mi me gustan las finales de hace algunos años que son de tres por modalidad que recuerdo unas semifinales donde se daban bocados porque se ponía muy caro ese premio de estar en la final yo creo que después el uno o el tres hay unos envenenados porque salir a la calle con un uno y que la gente esté coreando el estribillo del tres es también muy injusto es también muy injusto porque no tiene nadie la culpa de ganar un premio pero los aficionados creo que jugamos demasiadas veces a hacer de jurado creo que tenemos que estar disfrutando de otra manera ahora parecemos hay que ponerse la camiseta de una agrupación y si te ponen la de una es que no eres de los otros y creo que es una forma torpe de disfrutar del carnaval aquí hay un montón de plato porque tengo yo que elegir uno y hasta que eche por las orejas a veces no puede comer otra cosa pues yo prefiero no jugar a los jurados si le pido a los jurados que anden fino en vez de quien meten en la siguiente fase porque también hay agrupaciones que parecen haber dado un pelotazo y ves que han echado todo lo que tenían pronto y después dice uy se le ha quedado grande el siguiente pase estamos hablando de otros y de otras no es el caso de los pavos reales que independientemente de los premios creo que es una obra maestra después se intentó replicar de otra manera con los franceses y jugando los carapapas una fórmula parecida pero es que creo que esta entró perfectamente en el popurrí una historia de España desde los reyes católicos hasta Felipe y eso hay que es una genialidad es una genialidad pues vámonos con otra genialidad el año 2002 una preciosidad además de Bellito de Punta Los Inventores quien venga a calle quien venga a calle el tarataxi el tarataxi el barabán el resumati el gran invento quien venga a calle quien venga a calle no viene a calle con esa fralla entre murallas de piñonate donde el Lorenzo lo remate vuelve a mi niña de chocolate de azúcar de azúcar son los besitos que el levantito le regaló a un campo el sur exquisito de pastelitos multicolor agosto noche de almiba dándole vida cada rincón cada rincón de madrugada en mi herida bolitas de aní y como el cielo ya tiene hasta su pirulí Dios regaló para esta confitería un carnaval para endulzarnos la vida yo creo que ni mil palabras más tenía claro que tenía que aparecer por aquí don Manuel Sánchez Alba Paco Cárdenas Peña Albert tenía que aparecer la viña he rebuscado por qué elegir mostradores de la viña para decir irme a las viudas si tirar un poquito más para atrás antes del pelotazo de las viudas me quedo con este que me gusta mucho este paso doble de los inventores pasa muchos años este año creo que casi todo el mundo se sabe el de Llegó Febrero del papelillo yo me enamoré de este que no era el que algunas veces en las barbacoas no puedo cantar el Llegó canto Llegó Febrero y en este me quedo solo pero pero creo que que aquí se guardan esas esencias si los amolontropos llegaron a a la vanguardia aquí están los guardianes de la quinta esencia creo que es precioso que las dos cosas convivan que no tienen que competir una cosa no se carga la otra se juega a otra cosa aquí se juega al lirismo al piropo sin ninguna pretensión aquí no se hace ningún gran alarde literario con palabras muy sencillas no se puede decir más bonito vemos los sublimes de la sencillez y esto es maravilloso y me gusta mucho yo siempre creo que que nos podemos seguir inventando cosas para que todo cambie pero también hay que tener siempre los pies en la tierra las raíces con Manolito Santander con Noli tenemos la suerte de tener hoy aquí al maestro Quiñones los que están los que son las raíces poderosas que nos agarran al suelo son los que hacen que el sustrato de después para que nos vayamos por las ramas y por las copas y que inventemos o que inventen pero esas raíces ancla a la tradición y a lo que es de calidad es indiscutible esta era una de las que tenías que estar igual no por la copla en sí que es mi favorita pero sí porque no quería que no estuviera Noli Manolín estos genios que en un mostrador creo que muchos somos los que tienen la suerte de cruzarte cualquier día con el Noli y te hace compás y pega allí tres uñazos en la najera y te ponen los bellos de punta y no sabes qué está pasando y te convierte tú en el Noli escuchando a los listos no sabes tú dónde echar las manos y qué arañarte y por eso los sencillos siempre tienen que estar en estas listas vitales porque son los que te hacen estar ahí a la tierra agarradito Manuel yo ni una palabra más a esto porque no lo has podido explicar tú tampoco mejor ha venido el Noli y después tú vas a explicar estupendamente tres notas musicales vámonos al cuarteto el año 1991 que ya llovió yo no sé si a ti te pasa a mí me pasa también con salvando las distancias pero bueno es lo mismo con Lé Loutier que termino frases referenciándome en tres notas musicales va el niño y pide quechú con el tomate tan bueno que yo he hecho y como esas muchas cosas ¡no! eso es maravilloso y como esas muchas cosas que al final te han marcado una manera de entender tu día a día incluso yo digo mucho lo de vamos a llevarnos bien todo lo que haya que llevarse y te miran en Sevilla o en Madrid como diciendo y tengo que contextualizar espérate que no me voy a llevar nada que esto es de lo escuchamos primero y ya después lo comentamos perfecto poncelo, poncelo plim, plim poncelo, poncelo que campaña para su plan el condón es pecado mortal han gritado los kum plan y han pagado plan tienen que defender que nacan muchos chiquillos porque yo porque yo lo tratando le estoy ganando al monadillo rían ay que casualidad ahora una guerra mundial la gente no respeta ni que estamos en carnaval rían rían otro estribillo que se sigue cantando esto es del 91 tengo que volver a decirlo porque han pasado 30 y montón de años esto es del 91 esto es plena guerra del golfo este creo que es uno de los estribillos ya os digo a mí es el humor el humor con crítica el humor con la vuelta de tuerca el humor con el dedo en la llaga el humor incómodo pero necesario es el que a mí me encanta y por eso es por lo que yo estoy enamorado de Cádiz porque no hay ciudad más generosa y en cuantía en calidad o sea cualitativa y cuantitativamente en cuanto a humor con inteligencia e inteligencia con humor ¿no? este estribillo es perfecto vaya casualidad ahora una guerra mundial la gente no respeta ni que estamos encarnadas no se puede decir más diciendo menos esa es la frase es que ya está no toma el uno para ustedes para adelante pero es que encima aquí aparece una cosa que a día de hoy sería imposible firma el repertorio Talleres Cuple Sur Ergómez sí pero también con Mato pero estaba Emilio Rosado o no lo sé estaba no estaba y ni ellos mismos terminan de decir quién estaban quiénes eran todos los de Talleres Cuple Sur si sí si no hay una forma de entender el carnaval también con unos egos que no son los que hemos encontrado después en otras muchas ocasiones ellos iban perfectamente ataviados y en la parodia ellos explicaban como ahora ya el carnaval con la fachada nueva del Falla y con todo ahora tiene que ser una cosa elegante y con camista blanca tercio pelota entonces ellos están criticando justo esa impostura del carnaval ahora no se va a permitir nada chavacano aquí en el Falla entonces era maravilloso Peñatoven Wolfram Amadeus Massa que parece que estaba hecho para ellos este cuarteto yo creo que es uno de los cuartetos que además se recuerda con cariño y si lo ves ha envejecido bien porque muchas veces nos pasa no con canada con película con todo que tú la recuerdas me encantó cuando yo vi de chico y la ves después y dices uy pues espérate la recordaba yo de otra manera pero a tres notas musicales te puede asomar las veces que quieras que es una genialidad tras otra y una tras otra y encima jugando a esa clase alta que era justo a la que le estaba criticando pero es que ese año fue cuando volvió al Falla el concurso después de la reforma y no dejaban ya ni las joyas de menudo ni las comidas y también salió Vamos a la ópera y salió una chirigota también que también era de concierto o sea que era todo como muy de una manera de criticar el que se había perdido ese punto Usted no quiere que aquí comamos sopa pues tú usted tres tarros de sopa creo que justo eso es lo que hace yo decía la ironía yo creo que eso es la carga de Cádiz que ahora no puede entrar comida mire usted ahora parece entramos a ver el carnaval como el que entra a la ópera pues ópera quiere usted ópera le vamos a dar y justo hicieron uno de los carnavales más inteligentes justo poniendo en tela de juicio si había que entrar allí como en la ópera o precisamente la catarsis del concurso del carnaval era otra sin lugar a dudas yo creo que tres notas musicales es el ejemplo de un montón de cosas maravillosas y con permiso de Gaby ver Peña y Hermasa encima de las tablas y recogido con esa calidad de que ya estaba la tele de que la tenemos en todas las radios porque hay mucho hay mucha obra carnavalesca que la conocemos por libretos la conocemos por grabaciones casi clandestinas aceleradas aceleradas y aquí los disfrutamos bueno en plenitud de facultades es una maravilla yo casi casi que si me tuviera que elegir una que este ejercicio no me ha dicho nadie que lo haga Manu 10 te parecían pocas pues una pues yo me quedaría con tres notas musicales pues vámonos a la calle vamos a escuchar lo primero los curas de pueblo vale la papa todo cortito todo muy cortito la historia del descubrimiento no es la que nace en los libros la auténtica y verdadera es la que yo les cuento surgió una noche cenando a Isabel la católica de repente un machinazo se le escapa estoy a estar coño frenando de comer huevo sin papa otra y dile a Cristóbal que coja tres carabelas y hombres y mapas y que vaya donde quiera pero que no vuelva sin papa y si hace falta yo empeño la joya pero debe que salpar de inmediato yo no sé si la conocen esta sí es una genialidad también Manuel os lo digo porque es más larguita la vamos a cortar por aquello del tiempo pero que le echen ustedes un vistazo yo voy a contar si tú me dejas que en el 2014 nosotros dos estábamos en México el día de la hispanidad en cuero en cuero totalmente en cuero es de verdad ajó ajó en un temazcal nosotros celebramos explícale eso a Cádiz el día de la hispanidad en un temazcal que es como un horno de pisa un horno de pisa en la tierra donde tú conectas con la pachamama te mete dentro y tiene cuantas puertas un montón de mantas cada manta era una puerta y tú nada más que decías que nadie me espurre maritere que nadie me espurre y metían unas hierbas unas hierbas unas drogas como ayahuasca ayahuasca y nos echaban ayahuasca por lo harto y allí estábamos medio en cuero con unos trapos y esos conocidos y desconocidos al lado mío te acuerdas al lado mío hay una señora de no menos de 120 años un pelo blanco Inés un pelo blanco precioso plateado y sin embargo el lo de abajo era negro como como una palada de cisco de las antiguas y yo tenía al lado a Inés allí en la oscuridad de la pachamama esa nos espurreaban ayahuasca abrían una puerta echaban otra y le cantábamos a y como no nos pareció suficientemente surrealista nos dedicamos a cantar en Oaxaca México la historia del descubrimiento para todo alguien que nos escuchara lo cual dice mucho después de lo de Inés ya cualquier cosa está bien hecha los curas de pueblo está ahí porque porque me apetecía poner la papa porque es otro reenamoramiento mío con el carnaval y es el carnaval de aquel grupo que arrancara con seis ratas por habitante que luego serían los hijos secretos las flores los paparazzi los porteretas los curas de pueblo los bajancias ya serían muchos y para siempre los fantasmas que así se le terminó conociendo era el grupo en la calle del Gómez con Emilio Rosado y cuando yo veo eso vuelvo a descubrir a descubrir iba a decir a Le Luthier en el carnaval que me perdone Le Luthier pero es Le Luthier pasado por Cádiz varias veces entonces está muy mejorado esto es otro dominio de eso de la cultura de las palabras y se ponían muy cultos cuando había que ponerse pero después estaban los cumples de mi vecina Carmelucci y no pasaba nada y entraba la vecina Carmelucci y el punto G y todo el mundo se reía y estaba maravilloso es que creo que ahí estaba la quinta esencia también de lo que es el carnaval cuando llega el vacinazo es porque uno quiere no porque no hay otro recurso y haya que soltarlo y en los curas de pueblo también proponía te dicho Maritela elige tú una de las dos o la papa o la de aquel el paso doble del exorcismo y salió Satanás en forma de versa con toda su pringa que es maravilloso y después al tiempo tuve la suerte de que se convirtieron en mis amigos o yo tuve la suerte de convertirme en amigo suyo Fernando Macías que me ha acogido durante años aquí en Cádiz como si fuera un padre o un hermano mayor ahí en la plaza de las tortugas Perico Pedro Pablo el hijo del gallego que también me trata como a su hermano el pequeño y el bosco haciendo florituras musicales en una chirigota es que sonaba bien eso sonaba bien porque no una callejera pero no era porque fueran a la calle no era una calidad menor no sé si el año que hubo que probar el teatro fue de astronautas españoles o no fue ese el año no lo sé ahí está maravillosos astronautas españoles otra delicia para los aficionados pero ellos en la calle cuidaban hasta el ultimísimo detalle de las letras de la música del ensayo Quique el Largo que vuelve este año a la calle y volveremos a disfrutarlo no sé yo creo que en ese grupo están muchos de los culpables de que yo me enamore no solo del carnaval sino de Cádiz a ellos a los que yo le doy el estandarte de ese Cádiz que a mí me dejan bobado porque no encuentro un aparecido en el mundo entero Manuel cuando yo te admiraba pero todavía no te conocía yo te recuerdo a ti en una callejera vestido como de pitonisa sí puede ser ¿qué año fue? no lo recuerdo soy mortal para los años eso es un año después creo de que intenta de que nos llegamos a escribir en un en el concurso nos llegamos a escribir en el concurso con un cuarteto los apóstatas iba Quique iba Perico iba Fernando Salvador un romancero y servidor los apóstatas cada uno íbamos a borrarnos estábamos en la fila para borrarnos cada uno de una religión y allí nos encontrábamos y así arrancaba el cuarteto coincidió que cuando aparece el sorteo y estábamos preparando parodia tema libre y demás nos toca nosotros grabamos por aquel entonces el programa de tele en Málaga y salió el sorteo y el primer día en preliminares nos tocó el mismo día que grabábamos en Málaga desierto hablamos con todo el mundo que tuvimos que hablar y la última la única cosa que te ofrecía el concurso era no sé cómo estarán las bases a día de hoy pero en ese momento te permitían no ocupar tu hueco en el día y cerrar sesión te decían si no estás de acuerdo por problemas de trabajo o lo que fuera te dejaban ser el que cerraba la sesión pero ni aún así daba tiempo de llegar de Málaga y demás fue complicado ya habíamos escrito habíamos metido cosas dejar que yo en el cajón fue doloroso y al año siguiente nos quitamos las pinitas con los místicos y con los místicos que efectivamente íbamos ahí con las piernas vueltas y bueno nos quitamos las pinitas de salir en la calle y yo soy fui muy feliz ese año vámonos con los enterados 2009 un pedazo de paso doble el último a la final no se quiere porque si tiene pelisco un pedico que no te daba y aquí en los huevos ya solo me sigue niñato que por hacer cuatro cada más ya se le puede llamar con esto antiguamente siquiera habíamos aquí por eso que íbamos todos a inspirarnos a la cabeza no se cabía de gente a mí venía paco alfa me enseñaba la regla le decía el color esto es bonito paco dentro día en mi casa en el cuchero puesto el recorrer y sacó el paco el cinto no se lo quiere con pan paco el recito lo aprendí lo tocaba en mi puerta porque no llegaba el pincel aquí de toda la vía se ha cantado paso doble pan que grite coliseo aquí no deberían permitirse paso doble de becasión pues menos mal que existen es perfecto eso es perfecto yo que creo en mi opinión es la chirigota perfecta yo recuerdo estábamos en la radio yo recuerdo lo que pasó cuando los enterados cantaron en preliminares no se puso el teatro boca abajo no se tiraba la gente por los bloques allí uy que disparate esto es una revolución no el cero este año flojito hombre es que este hombre compite contra los borrachos contra las marujas llegaron cuartos y esa fórmula de yo es que sé una mijita de porque ya no era una frase eran dos llegaron los pum pum pa un lado y los pum 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 pa otro en semifinales ya eso era un poquito más largo este hemos escuchado es el último el de la final ya la fórmula la estructura perfecta de la chirigota la había encontrado Celu ahí ya te entraban ganas de decirle Celu escribe 20 o 30 pasodobles más porque ha encontrado como el molde un molde maravilloso que está hecho para el humor esto el humor también tiene su fórmula tú te vas a Billy Wilder pues el medio chiste medio chiste chiste cuánto tiempo hay que sembrar un chiste según lo bueno que tú crees que es el remate y ya está sembrando demasiado no es tan bueno record tiene su fórmula un silencio de un segundo más o de un segundo menos hace que te ría o que no te ría tiene su fórmula hay cierta matemática en el humor o mucha matemática en el humor y el Celu encontró los enterados creo que una chirigota perfecta desde el principio hasta el final fue creciendo hasta el tipo el personaje es maravilloso a mí me gusta mucho el Celu se dice siempre en la tele lo bien que interpreta que se mete en los papeles es que el Celu cuando escribe no escribe lo que opina el Celu al Celu no le preocupa que nosotros sepamos lo que él opina es capaz de escribir lo que opinan sus personajes y eso es una maravilla cuando tú ves a la Pepi empezó claro cuando tú ves que la Pepi está diciendo lo que opina de su moi de su niño que es hiper pasivo y que no quiere que se junte con concejales con gente de la casa real y así que le salgan como urdangarín es que tú sabes lo que está opinando el personaje porque el Celu le escribe al personaje eso está haciendo teatro hay una dramaturgia hay un creo que a todo el mundo nos chirría sin ponernos muy analistas cuando la chirigota va de los náufragos solitarios en una isla desierta ayer por la tarde mi suegra en mi casa como va a estar tú en tu casa si eres un náufrago en la isla desierta cojones cántame desde la isla desierta no está en tu casa con tu suegra y el Celu si es un náufrago en una isla desierta todo lo que nos cuente y nos cante nos lo va a contar y a cantar desde la isla desierta yo no sé lo que opinaba el Celu de Zapatero pero un soltero y un soltero y sin compropiso el Celu decía Zapatero lo estás haciendo muy bien muy bien lo de la religión muy bien muy bien los matrimonios gay bien muy bien lo de la guerra muy bien muy bien pero los pisos para jóvenes podía evitarlo porque estoy con mi madre y estoy tela de bien así que estate tranquilo no inventé cosas nuevas que como está la cosa esta tela de bien claro para el que está viviendo con cuarenta y tantos años en casa de la madre Zapatero déjate de ayudar a los pisos y eso no sé lo que opina el Celu de que ayuden a la vivienda quiero pensar como entiendo que está jugando con la ironía que está totalmente a favor de la ayuda a la vivienda pero lo importante es que va a cantar el soltero sin compropiso y aquí lo importante era que opinan los enterados de cada cosa y es una maravilla ese encrechendo creo que este es el último de la final el anterior era el de Teófila y ahí mismo ey te meto el voto que tiene poca cantidad de pelo entonces claro tú ya en medio del paso doble te habías reído un montón de veces porque tú ya contestabas que si tiene poca cantidad de pelo que tiene poca cantidad de pelo y ya tú sabías que ahí iba otra risa me parece que es perfecto lo de los enterados y que el propio Celu después ha intentado esa misma estructura después replicarla en alguna que otra chirigota los que no se enteran que ha pasado como al olvido de la historia porque creo que la sacó demasiado pronto fue al año siguiente pero es una delicia escucharla revisé la echéngle un ojo pero Celu desde entonces los paso doble juega un poquito a replicar esa estructura de los enterados y es una maravilla yo no sé creo que este año va a ser la final número 15 si no la 16 que yo haga en Canal Sur alguna que otra creo que una o un par de llamadas han caído en la SER y cuando estamos comentando en Canal Sur todo era muy blanco y ahí no se moja nadie porque así se ha decidido que se haga no dice nadie esto me ha gustado más esto menos hay no escuchado esta copla el artesano el fulanito el año pasado se llevaron este premio y a mí que de unas veces me derrapa un poquito a mí se me ve el plumero con los que me encantan y si se me ve el plumero con el Celu por ejemplo pues yo enseño el plumero estamos en Carnaval no hay problema el plumero está con Menealdo es que es un genio yo no sé si pasa para que no haya aquí unos dientes de sierra un poquito grandes que no sé si te podemos cambiar el orden un poquito yo me iría ahora a la ruina romana vale vale y dejamos el credo y el bache para después vale porque si tú dices que esa chirigota es una genialidad a mí este cuple me parece el cuple no sé cómo explicarlo es un giro bueno vamos a escucharlo y ahora lo hablamos mejor ay perdona bueno voy poniendo es del año 98 que fue el año es que yo no tengo memoria para esto después me he dado cuenta que cuando ponen el YouTube Onda Cádiz todas las coplas antiguas me las sé todas lo cual ya me está dando una señal de la edad que tengo que me da un poquito de cosa pero justamente era el año de los peperoni que me parecía el 98 como lejísimo fíjate tú y fue el año de los peperoni del paso doble voy a comprarme un traje voy a comprarme un traje no podíamos cantar nosotros voy a comprarme un traje será de pico nero no no que va papá traje de mi traje de campero voy a salir en un coro será siri botero no no que va papá voy a salir en un grupo de rocieros y aparece la madre venga la comidita y trae un tobo y frito con su patata y con su salsita se fue el niño con el pollo con la madera cuba si lo ve el pollo te guía a Dani como te lo comas este pollo pa' mi tú te vas a coger la blanca paloma a ver a mi que llegan los romanos ave picha a ver si confiamos que te parece Manuel maravilloso tú te vas a comer la blanca paloma eso es maravilloso no los límites del humor ahí llega Juan Carlos vea dos patados el límite del humor y en prime time en canal sur desde Huelva hasta Almería y en Milwaukee están diciendo unos señores con unos canutos ahí de grande de tío romano tú te vas a comer la blanca paloma y no pasa nada y se reía todo el mundo y era estupendo y mira que yo quería pasar por el Juan Carlos Chiricotero tenía que elegir una he elegido esta porque además era el combo perfecto ha entrado en Libi ha entrado en Libi con la ruina romana y aquí me parece que aquí Juan Carlos en este cuple por ejemplo te explica que esto va a ser un poquito también gamberro yo decía antes el celu encontró al Chiricotero perfecto el celu es menos gamberro en ese sentido si alguien hace una pintada o es un poquito anarquista y demás es Juan Carlos es el gamberro el cabrón mayor del reino desde primera hora me parece que el Juan Carlos Chiricotero llegó a abrir camino también este año con los placios domingos hemos encontrado ahí suena a Juan Carlos a los panteques es una manera de hablar como de de kinky de barrio y bueno el mismo en su última sin saberlo caricatura de sí mismo con el Che Levara se caricaturizó casi casi que a él mismo haciendo y hablando y contando a mí me parece este cuple una una maravilla he tenido la tentación de poner el de no tengo cultura no tengo experiencia pero tengo una torre de preferencia porque me parece que eso era el llamamiento de Juan Carlos a que no se podía perder Logan Berro vale te acabo de hacer un paso doble a la cama a septiembre al vino a la locura perfecto para que se lleve Bob Dylan ven un momento el novel de literatura para este señor y ahora después dice pero espérate que estos carnaval no voy a tuve a creer que nos vamos a poner moñas y que nos vamos a poner aquí nos vamos a perder en este plan toma ahí lleva y lo hacía consciente y lo hacía porque podía los pintores que pintan abstracto bueno pero primero tienen que saber pintar bodegones del carajo y después ya pinta usted abstracto como nada más se va a pintar abstracto a ver si tú lo que no vas a saber pintar ¿no? por lo he dicho antes hasta para el bastinazo está a su momento ha pasado a la historia el cuple de tú te vas a comer la blanca paloma y se ha olvidado el anuncio por aquel año había un anuncio de jamón del niño era un niño que había entrado en la cultura americana baloncesto no sé qué detalle al final la madre traía jamón y le decía jamón no niño tú hamburguesa pues aquí Juan Carlos hizo el anuncio a los carnavaleros y dice no no tú te vas a comer la blanca paloma y claro se echaría a la gente las manos a la cabeza a la aceración dicen los límites del humor no el humor no tiene límites precisamente el humor es la herramienta para saltarse los límites los humoristas tienen límites hay humoristas muy limitados y tenemos que saber cada humorista cuáles son nuestros límites porque hay veces que tú quieras hacer la pirueta no ha llegado al trapecio y te cae te mata y también hay aficionados y escuchantes también tienen los límites hay públicos el público también tiene límites y a veces tú te saltas el límite de alguien queriendo te lo saltar y hay veces que te lo saltas sin querer yo creo que en el humor hay que saber también utilizar la puntería hemos hablado de los plazos de domingo de los panteras de la ruina romana yo recuerdo el año de los otros que iban de enganchado ahora es politoxicómano que va a caer un FP de enganchado y de enganchado y recuerdo que en semifinales creo que es el último pase que ellos cantan le piden perdón a las madres de los yonkis la única letra que ellos hacen en serio como creo que en la última que cantamos hemos eso creo yo que a la fina no pasamos hemos eso creo yo y si es que pasamos que está entre el arcardo es que es tan peor que yo y entonces piden perdón esa última letra la utilizan para pedirle perdón a las únicas personas a las que no quieren ofender que es a las madres de los politoxicómanos que viven como una tragedia esa desgracia durante todo el año y que para ellas no es un tipo de carnaval con el que reírne un rato y volver a colgarlo ostia me pareció un ejercicio después asómense a verlo si no lo recuerdan se bajaron a patio de butacas estuvieron ahí un montón de minutos con la gente claro es que aquí yo tampoco es no porque se molesta el que sea no ellos no querían molestar a las madres de los yonkis y le piden perdón en un paso doble está del carajo me va a molestar a todo el mundo bueno usted señora usted perdónemelo y si no me lo perdona me va a doler toda la vida entonces hasta para ser gamberro es cuestión de puntería esto es así tú al final de la película eres el francotirador si le das armalo y zarbo a la niña pues eres bueno pero como le das a la niña en el coco te tienes que quitar el medio eres un francotirador un montón de chungo pues la puntería juega también en lo del humor y Juan Carlos siempre sabía dar la diana y cuando pegaba un boleón y te daban la cabeza ahí en la cara era porque él quería que te diera justo ahí pues vamos a pasar a Juan Carlos al Juan Carlos exquisito y tú tenías aquí también una disyuntiva bastante bastante grande pero si te parece vamos a poner bueno parte del credo ¿no? a lo mejor porque va un poquito justito de tiempo incluso vamos si lo escuchamos un trocito que creo que todo el mundo no lo sabemos de memoria vamos cuéntanos Manuel ¿por qué el credo? vamos que tendrían millones de motivos para elegir el credo que creo que los tenemos todos ¿no? pero ¿por qué tú el credo? aquí lo mismo ¿no? había un millón de letras que podía haber elegido de Juan Carlos elijo el credo por algo personal yo también he hecho ejercicio digo yo desde cuando soy amigo de Juan Carlos y no me he acordado creo que cuando él saca los primeros libros yo le pido que venga a presentarlos al programa yo lo entrevisto o sea al revés ¿no? yo lo que quería era cualquier excusa para yo poder conocer a Juan Carlos Aragón además aquel día viene Manuel Carrasco también y cantan juntos no sé si es ahí o es antes pero si es verdad que cuando estaban en el teatro de Puerto Real a Puertas Cerradas montando los peregrinos con las últimas pruebas aquel día creo que le terminan de entregar el tipo desde luego le terminan de entregar las varas de peregrinos porque allí estaban preocupados de que y esto ahora mismo ¿qué hacemos con las manos? no sabemos dónde meter el plumero que estas cosas de acabar de recibir el tipo de haber estado ensayando sin un elemento y ahora tenerlo pero Juan Carlos me escribe me dice ¿Cabeza dónde está? y le digo pues me pilló por Cádiz yo estoy por Cádiz y Juan Carlos dice tú eres capaz de venir a Puerto Real y me fui a Puerto Real y ellos estaban terminando de meter las letras y ver cómo iba a ser la puesta en escena y estaban los peregrinos cantando el credo el teatro de Puerto Real vacío y en el patio y butaca pues estábamos Juan Carlos y yo él me había llamado para que escuchara aquello y que le dijera que me parecía pues imagínate tú una de las cosas más fáciles del mundo era decirle a Juan Carlos que te parecía lo que acababa de escuchar más en ese momento después con el tiempo yo creo que ni él tampoco era consciente de que con el credo él se iba a morir pronto desde luego mucho antes de lo que le tocaba y de lo que nos hubiera gustado y se iba a convertir como en el credo oficial casi de la religión del carnaval de Cádiz toda su muerte tomó otro cariz hasta dos tardes antes de su enfermedad ni tanta gente moría con Juan Carlos ni tanta gente trataba con tanto cariño a Juan Carlos ni estaba tan indiscutible que Juan Carlos era lo más grande que había dado el carnaval de Cádiz y después parece que sí que todo el mundo lo tenía claro que todo el mundo se cayó del caballo y no sé te entra como alegría de amigo suyo de decir hostia que guay que todo el mundo en realidad a este tío lo quería y lo admiraba y también una cosita me dice coño y por qué no se lo dijeron a tiempo porque él tenía esa sensación de que era un fan terrible de que era el que iba a contracorriente de que era el que tenía que estar más real canasto este para que pasaran cosas nuevas no había agrupación que cada año no llevara alusiones a Juan Carlos pero era porque se peleaba con el grupo porque era muy chulo porque no era o Juan Carlos o tú todopoderoso no era usar a Juan Carlos un poquito como un personaje del carnaval pero más como la caricatura del propio genio ¿no? y entonces yo tengo este recuerdo del credo de lo que después fue el credo nuestra amistad fue creciendo siempre fue a más cuando él muere nosotros estábamos quedando un día en semana desde hacía ya varios meses porque estábamos escribiendo a cuatro manos una obra de teatro en la que él quería probar como dramaturgo con parte de su repertorio yo le proponía que porque no desnudábamos a veces de la música las letras y viéramos recitar paso doble de él como el que recita a a Góngora o a Quevedo ¿no? estábamos ahí jugando y trabajando y escribiendo juntos y un día me escribe me dice me levanta por la noche para prepararle el biberón a Silvio tenía Silvio Díaz y he echado el porbo de un biberón lo he echado en la encimera porque he visto dos biberones y cogió se tapó un ojo vio que con un ojo tapado no veía doble cogió un parche de colores que tenía pintado para no asustar niños de colorines se lo puso de montón la moto y se vino a que le hicieran pruebas y ya todo fue rápido y mal y lo recuerdo él y yo hablando unos por teléfono estaba él esperando que le dieran las pruebas y que pasaba y que no pasaba entonces volví a viajar a ese momento del credo a solas con él en Puerto Real antes de estrenar Los Peregrinos y también se transformó en otra cosa estaba a punto de elegir y por lo menos quiero comentarla el paso doble del adiós ese día por poco me mata Javi Borque y toda la comparsa de Juan Carlos Árago me explico rápido pero me apetece explicarme porque es bonito yo hago los documentales de Juan Carlos y de Manolín lo que ojalá sea el principio de carnaval documental con Creo en Ti y yo tengo el libro que todavía Juan Carlos no ha publicado hay un libro de Juan Carlos que cuando él sabe que tiene la enfermedad y que puede que sea rápido y malo el final él cambia el título de ese libro a El carnaval sin mí se pone a escribir los dos últimos capítulos los deja escritos él tiene el libro terminado me lo manda y me pide que yo sea quien le haga el prólogo entonces por lo tanto yo tengo el libro en mi poder y lo he leído os prometo que ya varias veces cuando yo estoy haciendo el documental no sé cómo cerrar el documental no sé cómo terminarlo otra copla de Juan Carlos cual si es que yo las elegiría todas ya por ancho que sean los mares me han dicho que la locura si es que yo ya la mujer es enemiga del hombre que hago y me voy al libro y me acuerdo de que yo en el libro he leído un paso doble que él cuenta en el libro que el grupo le había echado para atrás varias veces y entonces yo cojo esa letra y la leo la recito el adiós adiós tiene nombre de drama pum 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 y ese es el final del documental hasta hacía 5 minutos lo estábamos flipando no me escribía lo de la chirigota Juan Carlos Javi Borque Ramón y todo el mundo que yo no veo documentado el carajo tal y se hace un silencio con el final y me llama Javi Borque Manu no sabe como tenemos ahora mismo el grupo de la comparsa te queremos matar te odiamos a la muerte es que ese es el paso doble inédito que hemos montado en la banda del capitán veneno y es el que vamos a estrenar en el falla que se hizo en la final ellos aparecieron vestidos de negro y se hizo aquel homenaje maravilloso y ese era un paso doble inédito digo Javi Villach si tú no me dices a mí que tú estás montando esto y yo me encuentro esta joya en el libro que es un paso doble que se ha tirado que se ha echado para atrás el argumento de la comparsa era que Juan Carlos el adiós no vamos a cantarlo eso que tú te vas a retirar no queremos que te retires no que por malo sino porque como por inoportuno pero cuando él muere es que ha dejado escrito el adiós y yo recito el adiós y mira Javi yo no creo que nadie hile tan fino de que yo que esto es recitado cuando la gente lo escuche ahí en el falla que haya visto el documental tal efectivamente no no entorpeció los oles los vivas ni los quillos ni los dio ni un segundo en cuanto se cantó ese ese paso doble en las tablas del gran teatro fue un disparate es un disparate que él dejase escrito casi sin saberlo o sabiéndolo hasta su adiós que sería estrenado después de su muerte he tenido la suerte de conocerlo bien de conocerlo cerquita de disfrutarlo mucho de que después Luisa me abriera las puertas de su casa y de coplas inéditas y de poemas y de que siga confiando en mí para el prólogo de ese libro que espero que prontito se vea yo creo que hace ya tiempo que teníamos que que tendríamos que haberlo disfrutado y y ahora pues me alegro de haberme mojado en su momento ¿no? cuando tocaba ser blanco y no decir me gusta más esto me gusta más el otro como yo te decía antes que yo sí me he mojado ahora me alegro de haber dicho en vida señores alta literatura en el carnaval de Cádiz señores yo no sé si es el que mejor escribe pero es el que mejor piensa porque es el que abre vías nuevas esos pasos dobles que a la gente le da a la cama carajo un paso doble a la cama le va a cantar pues eso es lo que después es imperecedero en lo que ahora es poesía en lo que ahora no es de un tema de un suceso que pasó esa semana que ahora lo escuche no lo entiende no a cama septiembre el vino la locura las madres el amor esa es la obra poética y carnavalera de Juan Carlos y por eso elijo el credo y comento lo de lo de el adiós porque me parece que tiene detrás una historia cuanto menos curiosa bonita y esa joya era tan joya que aunque la echaron para atrás cuando al tiempo nos la hemos cruzado había que pararse ahí porque de buena primera sin Juan Carlos ahora ya significaba otra cosa pues vamos a una copla que podíamos cantar tú y yo aquí ahora mismo para el bache que igual no lo hacemos no, mejor que no la de la luna vino a la fragua entiendo y ahora os cuento escuchamos la luna vino a la fragua de Ripoll con Paco Rosado y ahora os cuento por qué está primero porque me encanta el bache me encanta la relación del carnaval echándole los bracitos al flamenco aunque algunas veces nos hacemos los mentirosos el flamenco no se la echa al carnaval con las mismas ganas ni con el mismo cariño el carnaval que le echa los bracitos al flamenco muchas veces en el bache creo que hay una mezcla de las dos cosas muy bonitas y es que hace poquito también me sentí en el sitio exacto en el momento oportuno vamos a escuchar un ladrillo a la claridad me dijo Fernando que se pudiera acabar la gozo que se pudiera acabar la gozo que se pudiera acabar la gozo o sea hombre y el chiquillo se durmió duende, a su carganta duende, duende al corazón de gitano y un queclavo y arcallana muerde, que tiene jugando muerte deja tranquilo el hermano déjalo, no sea ni grata oiga, aflazo a tu amor y a tu tumba otra vez vengo ya sé que no puedo verte vengo a partir de la camisita que tengo qué bonita puesta en escena que es sencillito además fue un bache pero fue un punto de inflexión de hacer las cosas sencillitas, cantaditas que veníamos también de de mucha estridencia entonces qué bonito paso doble y otro de los que ha pasado también a la historia de de los cantes y de las quedadas de amigos la presentación del bache el repertorio entero del bache creo que ahí hay un una delicatesis ahí hay que acercarse y disfrutarlo bien y precisamente con el bache de por medio hace muy poquito la venta a Vargas le hacía un homenaje a José Mercé José cantaba aquí en el Falla hay vínculos familiares con la venta a Vargas soy caña y ya consorte y vamos a ver si tú te puedes traer a José lo convencemos y efectivamente echamos un día maravilloso allí la venta a Vargas premiada a José y como buen aficionado Luis Ripoll estaba allí para conocer a José al maestro para charlar entre ellos y para disfrutar de una tarde de flamenco y y Luis Ripoll iba a cantar La luna vino la fragua y no no permiso sino que dice mira os importa si en vez de esto canto una letrilla acababa de morir Paco Rosado y dice con la música del bache le he escrito una letra a Paco y entonces pues nos quedamos allí todos helados de ganas de emoción y de decir estamos en el 2020 y tanto y vamos a vivir una letra inédita del bache endiferido por Luis Ripoll y encima escribiéndole a Paco y bueno yo tuve la suerte de que estaba en primera fila la grabé Quique Miranda después se entera me escribe Manu nos la pueden mandar para que la publiquemos y que la disfrute todo el mundo Luis me dijo que sí que le apetecía después he visto que también está por ahí grabada ya con el grupo suyo la la han montado con la antología de Luis Ripoll y de Paco Rosado y y es precioso ver como un amigo le canta a otro amigo recuperando la música del bache una música de una aventura maravillosa en lo carnavalero y en lo artístico entonces pues la quería elegir porque muchas veces esto va de estar en la esquina que tienes que estar cuando cantan los que tienen que cantar que los duendes aparezcan en el momento en el que está puesto en la plaza Macías Rete a escuchar una callejera que no te habían dicho si era buena mala o regular te encuentras allí una joya de esto que es lo que es ahora o te cruzas con un romancero que lleva dos o tres detrás tú te metes a la penitencia para ver dónde se pone lo escuchas y tú dices esto es lo mejor que yo he escuchado este año este romancero entonces creo que ningún carnaval se parece ni al anterior ni al siguiente y va un poquito de esto de que en cualquier iba a ser un bache por Dios la bandera no es un bache la bandera es un un alto lugar de hostelería elevada pero que en cualquier rincón en cualquier sitio te puedes encontrar una genialidad esa creo que es la generosidad de Cádiz que regala genialidades al mundo que en Broadway lo hacen pero vale 150 la entrada en la fila 6 pero Cádiz prepara repertorio inédito en todas sus modalidades ensaya hace música toca instrumentos se forma musicalmente escribe genialidades y las regala al mundo entero y ahí creo que que es lo que hace que el carnaval de Cádiz sea único y que enamore a todo que somos capaces de embobarnos con eso me ha mandado Fernando un whatsapp y digo me está diciendo ya que corte pero no era una fotito digo mira tenemos todavía vamos a pasar si te parece al año 2000 ¿cuántas que? a Maritere ¿cuántas te has dado? es que me has dado más de las que te correspondían es que lo de ser cartesiana es por algo los de capuchino hombre bueno cuatro tres cuatro tres dos uno cero a ver quién viene cojón a ti de ser patinero 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 no se lo encontró caliente y perdonen que no entiendan a todos los que protestaron porque un hombre fue a luchar defendiendo su hogar escribiendo un tirallín perdonen que no se encastran de rodillas no me acordaba de eso era porque también yo soy un obrero y quiero que no Cádiz tengamos fuego como un juguillero los garcilleros los co-lo-loquitos los co-loquitos los co-loquitos la fe y va Cádiz se merece lo que porque si los felicios hubieran dado pedrada no tendríamos tres mil años siendo lo que somos el culo de España tela, ¿eh? dura, ¿no? tela, ¿eh? dura a quien se le ha dicho muchas veces chauvinista, localista como si no fuera capaz de mirar para dentro prohíbe los problemas él lo ha cantado en otras muchas coplas, ¿no? yo soy viñero porque soy de la viña pero aquí hay muchos problemas y aquí vienen muchos a cantar a la viña pero no saben lo que tiene la cocina apúntala y que tu hijo esté parado y que no encuentre solución y que la gentrificación te esté echando de tu casa y que los turistas estén comiendo las posibilidades de quedarte a vivir en tu barrio y él saca esta letra porque si los fenicios hubieran dado pedrada no tendríamos 3.000 años siendo lo que somos el culo de España eso lo dice Manolo Santander quizá este año se cante más la de sencillo muy sencillito si es mi paso doble así de sencillo porque es la bonita es la que el piropo pero a mí me parece esta letra definitoria de lo que tiene que ser también el carnaval de Cádiz cuando el carnaval se pone guerrillero el carnaval pesa y al carnaval se le escucha creo que el carnaval también no es consciente muchas veces parece que no es consciente del poder que tiene o por lo menos no lo utiliza se le canta al poder y a lo mejor le dicen le decían a teófila fea o que el tinte es muy rubio pero eso lo que la hacía era más poderosa salían el pal corriéndose después bajaba a saludar y decían todo el mundo que es que no es la rubia como es que encaja la broma de Cádiz estamos de Santander ya se ha reído de ella no sé cuánto porque no se había hablado de la gestión o si había había un problema o Arquichi que al final se le cantaba que si la oreja o que si estaba más gordo no sé a veces incluso la crítica al político no se hace por donde debiera hacerse yo creo que aquí en esta en los de Capuchino bueno demuestra que hay un carnaval obrero y hay un obrero hay un carnaval obrero hay un trabajador hablando y cantando desde los trabajadores esto no se nos puede olvidar cuando vemos a esos señores y señoras geniales maquillados y en sus tipos y haciendo carnaval y caen papelillos purpurinas en muchos casos son profesionales después del espectáculo pero en otros hay un escayolista un pintor un taxista una enfermera o un ama de casa y creo que ese carnaval también hay que contarlo y que reivindicarlo por eso decía yo antes que Cádiz regala es que llega un notar entonces pone escayola y se van a fallar yo que que yo me tenga que poner a escribir una obra de teatro el loigo es que es mi trabajo pero que se ponga a escribir un repertorio una nota que es electricista y hoy viene de cable hasta aquí eso tiene guasa es como cuando salen los notas petados diciéndonos a los gorditos hay que sacar un ratito para ir al gimnasio y putas y tú para leer y claro no a mí que claro tú trabajas en el gimnasio no vas a decir que hay que sacar un ratito para el gimnasio tú que has hecho hoy ha leído usted el Ulises de Jane Joyce hoy no, no me ha dado tiempo que está en el gimnasio trabajando mira que tiene cojones claro pues entonces creo que el carnaval de los obreros esta es la forma de reivindicarlo se ha dado carga el otro día Martínez Ares dijo que era rojo hay que demostrarlo cuando se es rojo hay que demostrarlo no vale nada más con decírselo vamos a pasar si te parecen los que van por derecho un complemento cortísimo esto ¿qué hora hay? hambre Sevilla y Gabi de bronca estaban siempre torrados y ahora somos hermanos y por Sevilla es que yo mato amigo aquí tienes un casa te ofrezco también sus calles y sus plazas te doy la piña y hasta se te doy y si quieres te damos a la cabeza para ir más siempre el objeto pero yo aquí me abro la puerta para que entre con la muralla y para que tú estres haciendo ti con el de otros baños y para que tú estres por la cabeza aquí tienes un casa pero te digo para que lo sepa que si voy a freer y a beber entra en alguna canción este fue un cupletazo que pegó perfecto pero pegó en esa final este fue de final perfecto este fue el cupletazo por la escuadra yo creo que a partir de este cuplet fue ya bendecido ver a Luque como uno de los cupletistas o cupleteros más geniales del reino perfecto toma te abro año 2010 se llevaron el 1 los que van por derecho aquellos jueces maravillosos en el bicentenario además de la constitución de las cortes de San Fernando perfecto y yo Sevilla el teatro falla este tipo aquí venga concurse la caleta si hace falta para ustedes pero a dejarme entrar las casetas ya por lo menos entonces perfecto la carga en su sitio te la han colado por el culo perfecto no hay nada más que decir no hay protesta señoría y son esos giros perfecto de cumple que termina que no te lo porque tú escuchas algo y tú dices se ve de venir se ve de venir se ve de venir aquí no se ve pero es que no se ve venir aquí está un pirop muy bonito a los hermanos sevillanos está viendo que a ver la carga por donde va a venir pero es que es perfecto es que además en estas semanas de carnaval otra vez se habla de que si los fanáticos de Sevilla los contrafanáticos de Sevilla una cosa más antigua Sevilla quiero decir que tiene que estar o si tiene lógica la tiene o no pero desde luego es curioso que parezca un debate de 2024 y entonces llega Vera Luque y dice toma si lo que faltaba es la letra esta cojones dejarse de debatir aquí que estamos debatiendo todos los años y nadie debate allí las casetas que no podamos entrar nosotros la feria de Sevilla tiene su punto muy clasista lo tiene y para sorpresa de mucha gente hay un montón de sevillanos un montón un montón de sevillanos a los que tampoco le dejan entrar en las casetas porque no es una cuestión de Sevilla o de Cádiz es una cuestión de clasismo que tiene ese gran punto la feria de Sevilla si además es un contraste de fiesta total el de te invito a mi casa y aquí es la casa en la calle es una cosa como las antípodas una cosa de la otra yo a mi me gustó un número colorado en una hermana que es muchísimo y a ti también así que tú entras en mi caseta por cierto yo sí para que lo sepa Veraluque y Herbera cuando quiera que se venga pero yo me apunto a todas si me dan a elegir una me quedo con el carnaval de Cádiz porque para mí el ingenio y la inteligencia es la madre y maestra de todo lo que me interesa pero creo que si hacemos una caricatura de Sevilla a Sevilla le importa mucho la forma y poco el fondo la caseta con el encaje precioso y está bonito los farolillos de colores y todo el mundo allí con una corbata nueva la camisa planchada los zapatos limpios aunque sean alberos pero después sueña la margarita con ser romero con ser romero sueña la margarita para ir en tu sombrero con ser romero que rima romero y sombrero y lo cantan muchas veces vale da igual si es que lo que queremos es que todo esté muy bonito y en Cádiz hay un tío en la calle que es director de banco que ese año van de niños chicos y van a ir con un pañal o hemos visto al director de la SER en una callejera no es que no importa el dueño el dueño de las banderas el dueño correcto sí, sí uno de ellos uno de ellos el dueño de las banderas mucho pero menos todavía que director de la SER era para que se entendiera el contraste entonces aquí no es que no importe la forma es que aquí la forma se vuelan por los aires que me perdonen todos mis amigos coristas que los adoro y los amo pero no hay ninguna letra de coro en las 10 de mi vida o las 12 o 13 porque no estaba mal visto ser corista a mí me encanta lo que se ha conseguido cuando no hace tanto tiempo estaba mal visto ser chirigotero en Cádiz imaginaros en Sevilla o en Burgo pero que en Cádiz no hace tanto tiempo era Bajuno y era Chungo y era una cosa cercana al Lumpen el ser chirigotero entonces se ha conseguido explotar las formas por los aires y conseguir que ahora se respete al carnaval se le dé su sitio como artista yo creo que hay una mezcla bonita de las dos cosas de darle el lugar a la forma y al fondo Cádiz también aprendió de eso y ahora cuida los forillos los tipos los maquillajes saltó de la radio a la tele el carnaval y entonces ya ahora se cuidaban años de discusiones de forillos sí, forillos no montaje imposible los forillos proyectados ahora a la forma se le da también su importancia se dan unas pastas interesantes los grupos en ir bien en forma y en fondo yo creo que por eso hay un acercamiento y un enamoramiento de Sevilla y de Cádiz ahí estamos demasiado cerca y sobre todo en Sevilla hay mucha gente que no le da importancia a la forma comencia al fondo y suelen ser los que terminan enamorados de Cádiz entiendo que también los hay al revés los que en Cádiz no les guste para nada el carnaval y gusten de ferias más plásticas y más de postín vamos tengo una duda de hacerte un cambio pero bueno vamos a respetar ya puede quedar una ¿no? quedan dos ah, porque vas a meter el bonus track ¿no? no, no, no no voy a meter el bonus track nos queda la presentación de Caleta que si queréis la cuento y no la vamos, no escuchamos entera Caleta no hace falta ¿te hay que decir que que no la sabemos todos el que lleve el que lleve una hora y media viendo un streaming de nosotros llegando de carnaval se sabe Caleta ya me pasó algo muy bonito y y es que un día no recuerdo que era creo que era en torno al día de Reyes Magos en el programa Tierra de Talento se daban sorpresas a los miembros del jurado ¿vale? no recuerdo a Mariola bueno no recuerdo lo que hicimos pero a cada uno le habíamos preparado una sorpresa para que no hubiera concurso sino que hubiera un bonito día en torno a los Reyes Magos creo que creo que era eso y para mí no había nada preparado yo como si el productor del programa pues me entero de lo que he preparado y para mí ya daban los tiempos de sobra me la habían colado porque había una sorpresa para mí me sentaron allí en la mesa del jurado se abrieron se abrieron las puertas grandes de Tierra de Talento y apareció Antonio Martín con todos los suyos con un montón de de veteranos de Cádiz los cleriguillos venían acompañando a Antonio Martín y Antonio venía a bendecirme como carnavalero y a mí a mí me temblaron las piernas yo aquí en Cádiz soy siempre un eterno forastero yo lo asumo seguramente no he visto la nota de prensa pero seguramente para lo de hoy pues habrá puesto algo así como el humorista nazareno sevillano siempre se avisa como diciendo por si se lo ha olvidado a alguien que hermano no es de Cádiz cada vez que hay yo vengo al Falla llenó el Falla con gran éxito el humorista sevillano de dos hermanas para avisarle a alguien por si a alguien se lo ha olvidado que yo no soy de Cádiz se avisa ¿no? lo hemos hablado alguna vez Maritere otra vez la partida de nacimiento aquí por si a alguien se lo ha olvidado que no hay pretensión de eso no contarlo es más yo muchas veces estaba a punto de comprarme un pisito en Cádiz y me he negado porque no quiero este es mi paraíso este es mi macondo esto para mí es perfecto y yo no quiero que me llegue que me han subido la contribución de Cádiz ya se han cargado y yo Manu que se ha roto el termo del piso de Cádiz que qué vamos a hacer con el termo que si lo paga tú o la de abajo que está mojado con la humedad acá con los muertos del piso de Cádiz yo no quiero eso entonces no me voy a comprar nunca porque no quiero ensuciar el paraíso con tener que pagar la basura entonces siempre esto para mí ha sido como esa pompa perfecta y yo siempre he venido aquí en calidad de aficionado de nada más en las fiestas he tenido la suerte de poder hacer un poquito de carnaval desde el lado de los medios no por mí pero creo que sí hay que reconocerle a los medios que también hacen carnaval el otro día el coro de barbate pedía a Manu pregonero me alegro primero que lo hayan pedido porque quiero mucho al coro de barbate y después porque hay una leyenda no escrita que si se pide en el falla que alguien sea pregonero ese ya no es pregonero nunca entonces me he llevado la alegría pero no tengo que escribirlo entonces es como te está a tocar premio doble ¿no? bromas aparte lo aceptaría en el 2080 que será señal de que todo ha ido bien y de que han pasado un montón de carnavales de por medio yo no sé por qué no por qué se fue Juan Manzorro sin ser pregonero por ejemplo me hubiera parecido precioso que alguien que lo que le ha aportado a la fiesta es contarla y hacerla universal porque un periodista un comunicador alguien que divulga el carnaval de Cádiz o no hace carnaval el artesano no hace carnaval la maquilladora no hace carnaval el sonidista que pone los micros para que suene en Cincinnati lo que están cantando en el Falla hay muchas formas de hacer carnaval ¿no? y yo siempre vengo aquí como un a aprender como ese niño chico que se quedó embobado sin saber qué disparate tan bonito estaba viendo delante yo aquí cuando vengo siempre vengo nervioso siempre vengo con las piernas flojas siempre vengo a aprender de forma muy respetuosa después me alegra me alegra muchas veces de que no hiciéramos aquel cuarteto creo que yo no tenía nunca que transformar parte de esto que admiro tanto desde fuera si lo veo como un aficionado y ya está pero que aquel día Antonio Martín hubiera recibido una llamada Antonio Martín ¿eh? yo había tenido mucha relación con Martínez Are con Juan Carlos con Tino son amigos míos pero Antonio Martín por generación no Antonio Martín lo han llamado le han dicho que se venga al Alcalá de Guadaira en un autobús a darle un homenaje al mano se ha traído a los clereguillos a todos se han montado todo en el autobús todos han estado de acuerdo le han dicho ¿y a ese por qué le vamos a dar un homenaje? ¿quién es? ¿por qué tenemos Guadaira de una sorpresa? yo no quiero ir a eso no me apetece entonces yo me imaginé a Antonio Martín recibiendo esa llamada diciendo que sí conociéndome es que hoy me ha pedido una foto a mi Quiñones y yo todavía eso no me lo creo y me ha traído el CD de charrúa y yo me tiemblan las piernas porque Quiñones me ha pedido una foto a mí no entra en la cabeza ¿no? como si tú ves a yo que sé a Woody Allen y te dice Woody Allen ahí te importa una foto y tú dices Woody Allen salvando la distancia entre Woody Allen y Quiñones ¿eh? Quiñones muy por encima de los buenos de Woody pero que yo que Antonio Martín viniese los cleriguillos la de cara de veterano de viejos de Cádiz con muchos carnavales a su espalda con una sonrisa decir que les apetecía venir a hacer carnaval hasta echar un buen rato conmigo ahí ya después me subí canté caleta con ellos y simplemente me sentí como bendecido por Martín y me hizo muy muy feliz y por eso es hasta ahí hoy he elegido coplas que están ahí por las coplas y otras porque como eran coplas de tu vida han sido momentos de mi vida que a mí me han hecho muy feliz y la presentación de caleta es que es maravillosa es que no hay otra los borrachos corcuera corcuera esta además es un gran paso doble muy pronto la policía podrá cualquier día corrarse mi casa bueno no necesito ni la orden de judicia y la verdad es que a mí esas cosas no me hacen nada de gracia mi parienta se ha enterado y tiene un bosqueo que no es normal por si viene la policía sin previo con la revierta que tiene mi paja aquí en el piso ay 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 se ve más bueno de Lele ¿te acuerdas? tiene una caja de dulce y el café preparado por si lo puede y viene a estar y me han merendado niño limpia el cuerpo va a la cama y recoge las policías que está todo lleno de hierbas y está entre el bubo niña esto no se va a faltar porque me gasto sepella la paga de Navidad resumen de la democracia y la libertad y vamos dando pasito bailar esto no lo tuve que mirar este es el 92 esa te la sabía esa me la sabía no el año yo para los años soy muy mala pero esta sí no sé por qué lo tengo referencia al 92 y esta fue una ley muy polémica la ley corcuera que podían pegar una pata en la puerta y entrar en tu casa y este era el dramón que nos contaron en esta chirigota este paso doble es del yuyu y me parece porque era erasmo el celu celu, erasmo y yuyu y este paso doble es del yuyu me parece perfecto es el paso doble con crítica está escrito muy en serio pero tiene todos los golpes de humor que había en los borrachos ya en la estructura el ahí lleva razón el L todo lo que ya tenía el paso doble más la letra entonces me parece el paso doble perfecto de chirigota que quiere hacer reír que después es como lo más complicado en el momento en el que Paco algo mediante se separan los caminos de chirigota y comparsa yo creo que en la chirigota debería de exigirse el humor casi en todo el repertorio es verdad que tú dices entonces bueno entonces el sabor añejo y viñero de cuando no estaba esto separado en dos y era la chirigota digamos a la que hacíamos alusión antes con el Noli bueno lleva razón igual ahí estamos perdiendo entonces bueno no toque las normas no toque las arreglas déjala como están pero es curioso que haya tan pocos autores que no utilicen el paso doble en chirigota también para hacer reír cuando se demuestra que es mucho más poderoso es que no deberían de permitirse los pasos dobles de cachondeo yo creo que no deberían permitirse algunos cuplés de cachondeo porque al Celu por ejemplo le salen mucho mejor los pasos dobles que los Celu yo estoy de acuerdo contigo porque no escribe otros dos pasos dobles con otra música se pone hace cuplé y ahí parece como que le puede la presión de que en el cuplé hay que reírse y le sale peor el cuplé que los pasos dobles pasos dobles magistrales entonces este me parece perfecto el Yuyu también presente un año extraño porque la chirigota que tenían como plan A era el ballet Zoom Malagón otro pedazo de chirigotas pero pitó el B y hasta que llegaron los enterados pues estaba considerada probablemente la mejor chirigota para mucha gente es que fue un cambio o sea fue un o sea que esta chirigota fue claramente un pelotazo pero yo creo que sería el pelotazo que te podemos tener en la memoria quizás que lo podíamos echar pelea con otros pero de los bueno de los últimos años claro de una persona de 47 aquí habrá gente que dirá que no no lo sé porque yo no viví yo lo borracho yo en el 92 era muy pequeño entiendo que era un pelotazo lo vivo como un pelotazo del carnaval me cuentan que este ha sido el gran pelotazo del carnaval yo después que he vivido algún pelotazo en el Falla y cuando se vive en el Falla se notan los enterados ya te digo que se empezó a estar unánime el pelotazo después del primer día el primer día no hubo allí grande alaraca no había allí grandes grandes palmas pero me parece que desde aquí esa invitación a que los chirigoteros intenten porque después no sé unos dramones si es que usted va a hacer un precioso piropo a la caleta hágalo pero si es para hacer un dramón ahí en medio unos notas vestidos de fritura el otro día de cazón en adobo y ahora está allí hablando de han matado a tres chiquillos usted está vestido de cazón no te pongan a blanca han matado a tres chiquillos no lo termino de entender creo que si lo entiendo que es muy difícil hacer reír entonces si te libra de intentarlo los dos pasos dobles pues eso que te ha quitado del medio así que payasos del mundo atreveos vamos a terminar Manuel chimpú chimpú ya llevamos un montón esto no es ni copla ya no queda copla bueno si yo tengo aquí la última cuarteta del popurrí del perro andaluz eso es copla si fuera por otra porque este perro solo es ciervo de ese rey de su persona adiós al rumbo esta nación que lo deroga tan el dolor que no usa a ti como el rumbo caiga la rosa caiga la rosa con su espina en la tierra y le he bebido una sabia nueva salga salpida que no alimente a la ranivota ropa careta ni la patética la visión y le he bebido y le he bebido y le he bebido y le he bebido su desabrasa su pericito de mayúscula culpó hacia el pecito salga la luna deja que vuelva esta montaña no es cierta poleta es la piel de vación que en el camino si no la parta eso es lo que le da a los tíos y a sus tíos vengo te muerdo Dios vengo te muerdo si piensas no lo digo dame tu mano su mano a los tíos de los tíos y de los tíos de mi lado hermano a mí esto me lleva siempre al Manu que es un reconocido defensor del andalucismo y de lo andaluz y que me parece que ha sabido hacer como nadie es el surnormal profundo el que el que da a conocer las claves que nos mueven como andaluces y que creo que son desconocidas para el resto yo tenía que elegir Martínez Ares tenía que estar yo Juan Carlos esa genialidad desbordada indiscutible pero creo que si el que mejor pensaba era Juan Carlos el que mejor escribe a lo mejor es Martínez Ares y el que mejor comparsas hace es Antonio Martín y el que mejor así podíamos ir dándole a cada uno del Olimpo lo suyo pero me vi eligiendo coplas que muchos hubieran elegido me vi eligiendo mirando en los piratas mirando hasta en calle de la Garca y alguna cosa preciosa que hubiera estado fácilmente aquí en todas en muchos hasta en la milagrosa aunque le de coraje Antonio yo hubiera elegido alguna copla hoy aquí y dije no voy a elegir cuando Antonio cuando Ares se pone andalucista ese era un 4 de diciembre de los piratas los fachas contra la pared a mí me sigue poniendo la piel de gallina mira que se le había cantado ya al 4 de diciembre y ya había un paso doble antológico histórico al 4 de diciembre Razamora estaba ahí y eso era como para que ha hecho otra vez la película de Vivian y eso ya estaba hecho bueno o se habían hecho mucha de Titania hasta que llegó James Cameron e hizo la buena pues se habían hecho la de Vivian ahora han hecho una de la nieve nueva pues eso creo que hizo Antonio ya estaba aquello del 4 de diciembre y llegó con los piratas tocó el tema y volvió a conseguirlo y el perro andaluz creo que se le atacó como que era una comparsa donde Antonio se había puesto muy barroco donde se había puesto muy accesorio donde se había puesto muy jeroglífico y todo significaba algo el manto el sanbenito pero la corona y el yugo y la feria de detrás y como que se había puesto muy críptico todo y se le achaca ese barroquismo pero es que creo que Andalucía también derrapa por lo barroco muchas veces y por lo excesivo y carnaval pues a todas horas que te gusta la semana fanta pues para dormir me la pongo en agosto no sé qué ese sentido de la medida que creo que algunas veces nos falta a los andaluces para que fuéramos un poquito menos artibles y es que tenemos que serlo dijo el que ha elegido 16 no yo te dije para que tú me ayudaras pero si no me ayudas pues aquí están todas no hubiera sabido si no me dejaste quita esta hombre no como voy a quitar no hubiera sabido que quitar quita esta hombre no como voy a quitar Manuel mira tú eres de Cádiz pues tú que eres de Cádiz elige 10 los de fuera tenemos que elegir un poquito más para que no se enfade nadie pero yo cuando Antonio se pone andalucista es un sí siempre para mí Antonio es un sí siempre parece que es un genio y es indiscutible he elegido esta copla porque quería que hubiera andalucismo hoy hay me gusta cuando él falla se pone andalucista y cuando toda esa energía además de para cantar a Cádiz para cantar a Andalucía creo que nos emociona a todos y nos convierte en una misma cosa y musicalmente es un final de Popurri que es una pasada te va y te va llevando te va llevando yo no sé si Andalucía o Leinstein pero tú quieres conquistar cosas y coger terreno y que Portugal sea nuestro tú quieres tirar para adelante sí, sí es una además muy replicada o sea esta música después se ha replicado sí, claro le pasa siempre Antonio musicalmente eso él lo sabe incluso le contestó en aquel cuple a Juan Carlos de la música se te repite se me repite se me repite él sabe que escribiendo podían echar pulso pero en la música Antonio ahí es indiscutible bueno ya hemos terminado con las coplas ya estos señores llevan un montón de tiempo aquí escuchándonos casi dos horas aquí escuchándonos a los dos tú has elegido para cerrar y me pone aquí un momento que no es una copla no es una copla no sé si lo tenemos no lo tenemos bueno nada, nada ah, pon las momias de huete en la final te vas a ir lo primero vamos, os cuento os cuento os cuento lo que es y ahora mientras lo busca el compañero me parece bonito no es una copla pero sí lo es porque al final mi lista está llena de chirigotas y de humor es por lo que me enamora el carnaval de Cádiz y por lo que sigo viniendo a sentirme un niño chico y aquel año pues los cubatas fueron un cajonazo no entran en la final aquel año acaban ganando las momias de huete los hijos de Villegas aquella chirigota era indiscutible pero el principio de la actuación de la final son las momias de huete se ponen en círculo así como parecía en formación clásica para arrancar y lo que empiezan cantando es lo siguiente pero luego se ha unido pasando unos minutos en un momento de silencio se sumió de respeto y luego el ambiente llegó en su vez y se trabaja de la tranquilidad y ahora van a llevar el chirigota las momias de huete para hacer las cosas no, antes bueno, lo cuento no es trascendente el documento en sí sino que lo que hacen las momias de huete es empezar a cantar los cubatas los cubatas empiezan a cantar el estribillo de los cubatas si te gusta si te gusta los cubatas no te pongan metepatas y entonces el falla se va a venir abajo el teatro se va a venir abajo se aplauden eso acaba en un ratito después de jurado cabrón jurado cabrón pero bueno al final me parece como que una chirigota sienta tan compañera a otra chirigota que cante su estribillo en la final reivindicándola ahí no sé me parece como una cosa de hermanamiento entre las chirigotas y entre los cuarteteros que me parece muy sano y me gusta terminar con eso porque no parezca que elegir coplas y unirla a la vida esto es ningún ranking me parece que al final esto va de disfrutar y de sentirnos todos parte de lo mismo cada uno en la fiesta pues trae lo que buenamente quiere o puede yo un montón de admiración a lo que hacéis en este bendito rincón que es Cádiz Manuel pues muchas gracias muchas gracias por compartir este ratito con nosotros por compartir tu amor por el carnaval y a todos los que estáis aquí muchísimas gracias por habernos aguantado estas dos horas los que nos están siguiendo por streaming si todavía sigue alguien escuchándonos ya verá por streaming y bueno muchísimas muchísimas gracias a todos ha hecho un placer gracias 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 gracias